Tengo hijos, madre de Rigoberto, de Armando, de Javier, de Sonia y de Isabel. Y que ahora soy bendecida con 15 años. Díganme si no voy a venerar a Rigo por todo el resto de mi vida. Soy Sonia, gracias a ella. Soy Garza Cantú, gracias a ella. Gracias a esa familia Garza Cantú, que me ha acogido por tantos años. Que no me han dejado sola, que no me han abandonado. Porque después de esa prueba que Dios nuestro Señor le mandó, cuando hace accidente de las quemaduras. Dios nuestro Señor le mandó otra prueba que todos ustedes creo que están aquí conocen. Y por lo que por 12 años estuvimos luchando con Él. Que en todo momento no era posible que Él estuviera solo porque tenía a su pueblo. A su pueblo que tanto lo quiso y que tanto lo sigue queriendo. Porque el que estén ustedes aquí es una demostración más del cariño que tienen para donde. De verdad que muchas gracias porque en este día de su cumpleaños no pudo haber sido mejor fecha para iniciar esta obra que Él en algún momento de su vida quiso hacerla para los niños que sufrieron o que han sufrido ese terrible accidente como el que sufrió. No crean que fue de la noche a la mañana. Esto, Él cuando veía a un niño se preocupaba y decía de qué manera yo puedo ayudar a un niño porque sé que está sufriendo lo que ellos sufren. Y bueno, como una manera de honrar su memoria, mis hijos y yo, hemos planeado con el apoyo de la señora Virginia, con el apoyo de la señora María, con el apoyo de todos y cada uno de ustedes, hacer que esta fundación, a través de los años, a través de mis hijos, quita un aplauso fuerte. Gracias. Gracias, los amo y saben que tanto Él como yo los tenemos.